O sea que lo haces, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Mira usted! En tres semanas ha subido quince liles, imagínese a Jafa. ¡En tres semanas! . Pero... Pero... Pérele, le voy a hacer una pregunta. Nomás es mentira. Ya la va a volver a hacer eso. Porque a mí es muy bonita, soy. hasta lo pezó no pobrecita había dicho que no mire fíjense que yo vi por ahí un cuarto a usted ya te voy a decir que me consiguen no lo que sí que va es que miren en la cara puedo bailar es el que le ha mullado es el que le ha mullado este gusto hay bastante nuevo dos meseros yo le digo a la Nayeli 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 le digo a la Nayeli yo le digo a la Nayeli yo le digo a la Nayeli ¿Qué te dijo que era? Que era mi pareja Ah, eso dijo Hace Un mes atrás ¿Qué pasó? Hace dos o tres meses atrás Miren, fíjense ¿Sabes por qué no vengo yo sola? No vengo aquí yo sola Porque a mí me han invitado así por la parte Para saber por qué digo yo No, de verdad me he invitado Entonces vengo yo y le digo No, ahí no sabe por qué Miren, escúcheme Entrando allá voy a venir cuando Foto para la verdad ¿Cómo se acabaron cocinando? Ya tenemos Ya tenemos los contratos Escúcheme Si usted me promete Si usted me promete que no hace nada Yo vengo con un piano Si quiere, voy a decir algo Que nosotros no sale nada No es la persona que venga No, porque aquí viene Que lo de la plaga así De así, de venir un día Que no se acercaman Lo mismo o así normal No viene Entonces la cosa es Que no viene Me preocupa yo vestido con lente Mami mi burra Y el día que yo venga Me quiero que me mande Y me apante tele No, pero no Ellos son profesionales En su trabajo La conciencialidad entre todos Claro que no Dice que para cuando nosotros vengamos Que hayan hecho inscribable Dice Ah, bueno Y no haces Y no haces 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 ¿Qué digo? Estamos pensando si podemos entrar Estar de mañana Ah Hay que sacar provecho Esos 40 dólares hay que sacarle provecho No haces No haces No haces ¿Cuántos votos? Es una claimante Sobre el viernes ¿Ya estabas preguntando? No 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 y me va a venir a comer y estoy en todo el hotel Camila quiero más piña Camila 80 vale 80 es verdad dale llega la novia y a mi me va a dar un piña y en mi casa me hace y al final se queda con el diablo no quiere aceptar no quiere aceptarlo que es difícil que es difícil que es difícil según ella no mentira en algún momento venimos como dice Camila ustedes son profesionales en ese sentido no van a andar con esas cosas vaya la propinita es que el que va a pagar mira a ver Ayeli el que no va a pagar el que va a pagar aquí va el que te traiga así que vos que perdés el que va a pagar aquí ah bueno pero vos te pasó allá allá con tome yo pedía yo pedía hay diferencia hay diferencia cuando te invitan a que como vos te lo hicieron no es que vos lo invitaste a él no es que vos lo invitaste a él lo que pasa es que era un gringo era un gringo cuando te animas a ir a faixa conmigo así me lo dices obviamente yo le pongo vos pagas todo obvio ah por eso claro hija qué ha pasado a él a él a mí él me gusta así como él como él los gerentes me gusta a mí me pone de paz a mí vamos a ver que sueña alto en la carne mira cómo es la mirada que le hace coqueta a ver por el gerente mire ve qué pasó yo por el postre y sigue dando otro nuevo horizonte anda buscando la carne ajá pute la cámara para allá oye con gusto qué tan hombre enseñarles el anillo diablo diablo pobresito lo pone nervioso tanta bicha que le cae qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó es cierto más con el corte de pelo cuando estaba más delgado porque estaba un poquito más delgado me parecía más y bueno está bueno 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 cuando lo que para la próxima vengamos vengamos dice que los demás los con los que nosotros más nos llevamos de los meseros vienen en la mañana diciendo para almuerzo para el almuerzo pero no hablemos a tiempo no yo voy a venir hoy pero no salíamos a tiempo porque teníamos reunión y que haya ido yo 12 pero nada que ver son restaurantes y como menos que picasso y este es más mejor de todos es más mejor, si no la haría más mejor pero el otro es más mejor venga blog, oh que pasó no niña, te van a ver en las cámaras no, no, se ha bajado no niña, niña, niña Heidi, oh Wendy es que ustedes dos igualitas son las dos, me confunden ¿sabes? Wendy Wendy ahora pasaron llevando el azúcar a los otros bichos allá allá en la azúcar la cede ya no no porque no había no es necesario que robes no sabe lo que pasa, hacer eso mami se le cae la cara le ponen a uno así mami 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 pero allá arriba en el cuarto saluda abuela va a decir grave Heidi si viene si viene de familia y hay que revisarte venga vos a ver que llevar jajaja por eso cada vez que voy a la casa de ellos y ocupan este, tenedoria aquí dice campero porque también entran los planos de campero 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 hasta con la